hola youtubers aquí caslal habla bienvenidos una vez más al canal y vamos a seguir con nuestro capítulo 10 vale pues en el capítulo anterior rescatamos a a la baronesa vale de demon rey y la llevamos junto al príncipe borian que estaba a salvo y mientras está pensando en qué hacer para hacer un contraataque al barón demon rey una hechicera suya que tiene al mando nos ha mandado que investiguemos a ver por qué los orcos están atacando a los humanos de acuerdo vale pues eso es lo que vamos a hacer en este capítulo vamos a bajar hasta aquí abajo hasta korraknur que es la tierra de los orcos y bueno vais a ver porque nos espera una sorpresa antes de entrar aquí en esta fortaleza vale pero bueno ahora les enseñaré en cuanto lleguemos vale esto nada más uno al carisma y más dos a la defensa vale nos vamos a poner por éste perfecto no vale tenemos muchas pociones es que vamos a vender alguna de acuerdo que que lo ocupa mucho no podemos coger apenas nada así vamos a ver si nos interesa también algo para comprar a ver alguna armadura nada de esto nada lo que más necesitamos es a ver esto puede ser interesante amuleto forjado en llamas velocidad de ataque más seis bueno es es igual que el que tenemos vale si es exactamente igual bueno este tiene un poquito más de protección así es que mejor todavía vamos a dejar los los hechizos está aquí fijaos si es que no nos sobran pociones por todos lados vamos a coger unas cuantas de no muertos porque aquí aparecen muchos no muertos y para matarlos de una vez nos va a venir muy bien venga y comencemos el camino vale vale bueno estos primeros los vamos a matar pero vamos a a pasar un poco de ellos porque ya vemos que es lo que tiene hacerse mayor verdad no nos supone ningún problema a ver una de mentor esto así y venga para abajo que nos vamos deciros que antes de entrar antes de poder entrar en en esta fortaleza orca vamos a tener que hacerle un favor al guardia que está allí y una vez le hagamos un favor que bueno más que un favor es casi obligatorio hacerlo porque ya veréis por qué vamos a matar a un enemigo que aparte de de la mucha experiencia que nos da como decía a partir de aparte de la mucha experiencia que nos da el tesoro que nos suele dejar también es muy sustencioso vale a ver que nos persigan y ya cuando tengamos unos cuantos alrededor nos atacamos como ahora por ejemplo como robamos vida también cuando pegamos y pegamos muy rápido pues no nos hacen nada voy a sacarte los ojos vale a ver si nos sueltan algo de set que tengo ya ganas de de completar algún set pero bueno tampoco hay que obsesionarse a mi personalmente me gustan mucho los los objetos de set pero bueno tampoco hace falta obsesionarse si tienes un arma por ejemplo de set que es peor que otra obviamente ponte ponte la mejor ¿no? pero bueno eso ya depende de cada uno vale nos damos una poción de esta de los no muertos vale para matarlos a todos a la primera es de las pocas zonas donde aparecen los no muertos ¿vale? o sea que vamos a utilizar aquí las pociones a ver si no podemos sacar todavía ese hechizo venga ahí a ver no huyáis ah perfecto vale y ahora vamos a hablar con el con el guardia el guardia que está aquí en la puerta aquí le tenemos vale vale vamos a ver que nos dice vale parece ser que espero por tu bien que esto sea más divertido de lo que parece parece ser que que los orcos también están están amenazados también por los no muertos de acuerdo y lo que nos ha dicho es que matemos una un grupo de de enemigos de enemigos no muertos que están liderizados por vamos liderizados liderados por por un dragón un dragón también no muerto por cierto o bueno ese es el enemigo que os decía ese enemigo nos va a soltar muchísima muchísima experiencia quédate quieto y será una cosa rápida e indolora o al menos rápida y aparte ya veréis como bueno o espero mejor dicho que se porte bien y nos de algo valioso ahí no sé si son ocho ocho dragones los que hay en el juego ahí le tenemos el dragón tenemos que tener cuidado porque pega fuerte pega muy muy fuerte si nos encontramos a larga distancia nos va a lanzar un hechizo llamado meteorito de acuerdo que es del mago también es más que el bufón de la muerte es del personaje del aro de mago luego si estamos a media distancia nos va a soltar una llamarada que esa si hace muchísimo daño y si estamos a corta distancia lo que nos va a ser a pegar con la con la garra vamos a limpiar esto de aquí primero y venga a ver cuidado veis el enemigo nos está pegando con la garra estamos más o menos cuerpo a cuerpo a ver vamos a matar primero estos de aquí venga perfecto también falla bastante así cuerpo a cuerpo falla bastante es mejor pegarle cuerpo a cuerpo vale subimos de nivel pues mejor así así vemos cuánto cuánta experiencia nos da el dragón vale hay que tener paciencia y echando un reojo a la a la vida tu inútil discípulo no pudo detenerme y tú tampoco lo conseguirás venga que nos ayude el hechizo ese vale pues parece ser que solamente nos está pegando con la con la garra nos vamos a tomar una poción de aumenta la experiencia y fijaos casi medio nivel y por otra parte bueno parece ser que nos ha dado un objeto amarillo bueno de lo malo malo aunque me esperaba más me esperaba no sé un objeto de set a ver que nos ha dado amarillo bueno encima para la elfa del bosque pero fijaos más uno a todos los hechizos sabéis eso es es bueno es muy bueno bueno pues a ver vamos a a poner los puntos y vamos a hablar con el con el guardia los puntos bueno como siempre dominio de las armas hoy le di dos sin querer bueno no pasa nada luego le daremos agilidad en el próximo nivel y ya está dominio de las armas dos constitución uno venga cogemos curativa vale por si acaso y en las características como vemos que estamos muy bien de defensa pues le damos otro puntito a fuerza venga ahora nos dejará pasar pero nos dirá que alguno algún orco todavía puede que nos ataque vale vale bueno podemos entrar y a completar la misión venga pues por aquí veis que es una ciudad como como si fuera una ciudad humana vale tiene su mercader tiene sus misiones secundarias tiene su herrero y tiene su mago bueno pues vamos a ver ya de paso lo que tiene para vender y lo que vendemos nosotros esto no podemos nada que pena me da aunque bueno tenemos una una verde tenemos un objeto de sex que no tenemos tampoco nada que envidiar el cinturón tampoco vale ni botas nada vale vamos a ver que nos ofrece nada por aquí la armadura a ver que es lo que no tenemos verde tenemos unos brazales botas y ya está plazarle botas y hombreras muy bien vale pues nada interesante tampoco y aquí supongo que tampoco porque tenemos aquí dos buenas armas así es que nada vale pues deciros también un apunte que es que cuando pasamos en el último capítulo por el portal de acuerdo como podéis ver el caballo ha desaparecido no sé cómo ha pasado ha sido todo un misterio porque supuestamente tendríamos que poder llamarle y aparecer aquí al lado ya que nos desmontamos fuera en el último capítulo pero no lo han robado vale bueno no es muy grave no es un fallo muy grave del juego pero oye podríamos ir un poco más rápido con el caballo vale pero bueno vamos a completar la misión y vamos a olvidarlo del caballo porque aparte a mí me gusta me gusta ir corriendo de acuerdo el caballo no le utilizo apenas así es que nada vamos a ver qué nos dice el chamán orco que es con el que tenemos que hablar y parece ser que nos entrega un cuerno un cuerno de un demonio vale y que dice que desde que lo tienen bueno acá hay una plaga sobre ellos y nos lo da nos lo da él se limpia las manos toma cógelo tú que tú manejas y tal así es que nada nos lo entrega ahí en el suelo vale pues bueno como hemos visto en la cinemática entramos en el acto 3 vale ya queda poquito son 4 actos de los que se trata la la campaña de de sacres normal así que bueno vamos a recoger el cuerno vale pues como bien nos ha dicho ahora la diablesa tenemos que volver a ver otra vez al príncipe borian y a la hechicera y ellos nos contarán un poquito más sobre el cuerno que nos acaba de dar el chamán vale pues vamos a dejar aquí el capítulo muchas gracias por verlo y bueno si no os queréis perder nada de esta ni de ninguna otra serie suscribiros al canal y darle a like muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego nos vemos en el próximo capítulo Gracias.